hola qué tal bienvenidos a mi canal de reparaciones electrónicas y como siempre les saluda el ingeniero berbesi y en esta oportunidad les traigo la reparación de una fuente de alimentación o adaptador de una impresora hp entonces como primer paso vamos a revisar nuestra fuente de alimentación ok entonces lo que vamos a verificar es la tensión de salida de nuestro transformador o fuente de alimentación y verificamos que en una mide 0.7 volt en la otra mide 2.4 volt cuando esta fuente debería medir 32 volt y 15 volt con el punto del centro sería nuestra tierra es decir que tenemos problemas en nuestra fuente de alimentación la cual vamos a desarmar y verificamos el estado de los dispositivos ok desarmamos nuestro fuente de poder ok vamos a verificar el estado de nuestra fuente y simplemente lo que vamos a hacer es rastrear las diferentes señales una de las cosas que siempre hago es identificar el tipo de oscilador que tenemos en este caso utilizamos el chip usé 38 42 te vamos a verificar que primero que nada le llega alimentación y la alimentación al 38 42 es el pin 7 entonces verificamos que tengamos alimentación para observar la diferente señal de oscilación medimos en el pin 7 y observamos que tenemos tensión de alimentación pero está variando de esa forma vamos a quitarle un poco el tiempo y observen como es la forma de onda es decir que la fuente intenta arrancar y se apaga vamos a medir la atención de salida es decir la señal de salida y observamos que no tenemos salida es decir no hay ese pulso de salida para aprender y apagar el mofe entonces estamos teniendo un problema en el circuito de oscilación como tenemos un problema en el circuito de oscilación vamos a medir los condensadores medimos este condensador y observen que nuestro medidor de sr no mide nada este es un condensador de 56 micro por 35 volt vamos a medir el siguiente condensador mide 8 y este es un condensador de un micro por 50 volt sin embargo cae en la banda sospechosa pero vamos a sacar el condensador de 56 micro por 35 volt y lo medimos nuevamente afuera ok entonces procedemos a sacar el condensador de 56 micro y lo medimos observen que este condensador no mide nada y esto es una señal de que este condensador está dañado vamos a reemplazar este mismo condensador aquí tenemos el condensador que vamos a utilizar y medimos su sr observen que su sr mide 0.1 y este es el condensador que vamos a colocar ok una vez que reemplazamos nuestro condensador vamos a hacer nuevamente la medición verificamos la tensión de alimentación y observamos que ya esta tensión es constante en comparación con la señal anterior vamos a medir los pulsos de salida y observen como ya tenemos los pequeños pulsos de salida para mandar a encender y apagar los mofe entonces ya tenemos tensión de salida y la tensión de alimentación lo que nos quedaría ahora es medir la tensión de salida en nuestra fuente se ve que aquí ya tenemos 16 volt 15.8 y verificamos la otra tensión vamos a colocar la punta por 10 y observamos que tenemos 3.5 volt pero como la escala está por 10 es decir que tenemos 35.5 volt por lo que vemos con estas diferentes tensiones hemos reparado nuestras fuentes ok ya con nuestra fuente reparada y armada simplemente lo que vamos a hacer es corroborar su tensión de salida observamos que aquí tenemos 15.30 volt y en el otro extremo tenemos 33.60 volt nuestra fuente es de 15 volt y 32 volt es decir que hemos reparado nuestra fuente o adaptador ya con esto hemos finalizado esta reparación gracias por su atención los espero en el próximo vídeo tutorial y a su vez aprovecho la oportunidad para invitarlo a que se suscriban al canal no se los olvide activar la campanita para que tengan habilitadas las notificaciones y así sean los primeros en enterarse cada vez que publique un nuevo vídeo hasta la próxima